Promedio, sube el averaje de tu motor Y la bola Cruzó la frontera Que clase de línea la que acaba de conectar Balvinator Venga vieja de tercera y para la goma Se trae a Trubal Cabrera El segundo cuadrangular en la temporada para Balvino Y Caribe spica delante dos carreras por seco Bye bye, bye bye Balvino